¿Por qué nuestro colegio ha llegado su nombre? Para comenzar, le vamos a decir por qué nuestro colegio ha llegado su nombre. Todo comenzó con el nacimiento de José Manuel Estrada, un 13 de julio de 1842. José Manuel Estrada fue profesor, escritor, político, intelectual y eminente orador argentino. Es defensor del pensamiento católico. José Manuel Estrada se formó como un gran católico, al punto en que sería la depresión de este dogma lo que llevaría a destacar como político. Acompañanos a recorrer un resumen visual de su vida donde vamos a destacar algunos puntos. 1864, con 22 años de edad, fundó junto a Mancilla el Círculo Literario. En 1869, el presidente fundó una cátedra de instrucción cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Lo designó titular. En ese año, también Emilio Castro, gobernador de Buenos Aires, lo designó jefe del Departamento de Escuelas. En 1873, fue elegido diputado por Buenos Aires. En ese año, además, fundó el periódico El Argentino. En 1874, Estrada se hizo cargo de la dirección de escuelas normales y del decanato de la recién creada Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 1875, aunque no contaba con un título universitario, a pedido del presidente Nicolás Avellaneda, tomó la cátedra de Derecho Constitucional y Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Estrada puso mucho empeño en su labor docente y escribió una serie de artículos sobre la materia, dado que no había manuales y se usaban libros de derecho estadounidense. Se falleció en la tarde del 17 de septiembre de 1894. Sus restos llegaron a Buenos Aires a bordo de la fragata de la Argentina. Por disposición presidencial, fue velado en la Catedral Metropolitana con los honores de un general de división. A su funeral asistieron miles de personas, incluyendo el presidente Luis Sáenz Peña. Sus restos descansan en el cementerio de Recoleta. Para culminar y reflexionar sobre los valores e ideales que a través de la historia de José Manuel Estrada incorporamos en nuestro colegio, te compartimos una entrevista a ex egresados que te van a sorprender. Los valores que han incorporado en el colegio, ¿qué impacto han tenido en su vida? Mirá, muchos, muchos, porque por empezar que son valores cristianos. Soy un colegio parroquial, empezamos por ahí, y en realidad enmarcaron todo a partir de la edad que yo tenía en la misma edad que tienen ustedes hasta hoy. Lo que aprendió en el colegio, ¿le ha sido útil en el desarrollo profesional? Sí, mucho, mucho, porque yo tenía una, sobre todo una excelente profesora que se llamaba Elida Vivas, la leyó hace poco, que ella fue la que me hizo tomar el gusto a lo que son las ciencias económicas. Yo tuve, creo que era cuarto, quinto y sexto año con ella, en todas las materias que tenía que ver con contabilidad y economía, y ahí me empezó a gustar, y bueno, por eso seguí la carrera, yo soy actual. ¿El colegio se lo implantó a sus hijos? ¿Lo llevó a él? Sí, sí, los dos fueron al mismo colegio, mi hermana también, así que toda la familia fue la estrada. ¿Notó que ellos han podido incorporar para su vida los mismos valores ideales que el colegio le ha vinado a usted como estudiante? Sí, sí, claramente sí, tanto como mi hermana, que vino cinco, venía hoy cinco años atrás mío, con mis hijos, sí, sí, definitivamente tienen un mismo valor.